hola mis amigos una vez más un saludo bienvenidos a la cuerda verde aquí desde fort wayne indiana les saluda su amigo su hermano miguel garcía espero que estén bien un saludo para todos mis amigos ya es tiempo de empezar a preparar la tierra y luego un nuevo gorrito aquí para el sol trabajando aquí afuera ahorita les voy a presentar mi maquinita para aflojar la tierra para sembrar todas las verduras que vamos a sembrar este año como no acuérdense no tenga miedo de ser feliz very nice ahí está la champion esta maquinita para aflojar la tierra para escaldar para escaldar ahí usted me dirá las opiniones si es buena o no esta es la que vamos a usar este año bueno pues vamos a darle bueno pues vamos a darle me a ver vamos a ver ok 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!